Se me hace una aberración, se me hacen ocurrencias, hay legisladores que tal vez no tienen nada que hacer y que no saben realmente cuál es su función y que no analizan porque se supone o dicen por allá que esto es para bajar el tema del crimen organizado, de que esto digo, para empezar los que están en el crimen organizado cuando van a comprar un celular no lo compran con su INE ni dan la dirección de su casa ni mucho menos lo hacen con datos falsos, son muy pocos los países que hacen este tipo de políticas y son países opresores.